Era fácil jugar con él porque se podía sacar una marca, se podía definir de izquierda, de derecha, de cabeza, entonces tenía mil formas de hacer goles, como los hace ahora. Primero con esa sonrisa de oreja a oreja, Hernán, que creo que demuestra la felicidad que hay de llegar a Deportivo Municipal. Sí, sí, tuvimos la chance de poder llegar a un acuerdo y nada, feliz por eso. ¿Cómo se dio esto, Hernán? Porque habías firmado por Carlos Stein, ¿cierto? Y bueno, pasó todo lo que ya conocemos. ¿Cómo te tocó afrontar esa situación en particular? Nos sorprendió, no solamente a mí, sino a todos los compañeros, porque era una situación atípica y nada, algunas cosas nos toca enfrentar sin haberlas buscado. Tuvimos la chance de poder salir y la tomamos, así que contento porque Municipal me brinda la confianza. Hernán, leía hoy una entrevista, que no me acuerdo a qué medio viste, donde hablabas que la dirigencia de Stein se portó muy bien contigo, pero ¿no sientes que corrías un riesgo al llegar a Carlos Stein por todo lo que había antes o todo lo que se hablaba de Carlos Stein? Sí, sí, seguro, ¿no? Esas fueron seguro las primeras preguntas que hicimos cuando llegamos al club, de que si tenían problemas con eso de la baja, me dijeron que no. Al final, pues, pasó lo que todos ya sabemos y bueno, no se llegó de repente a seguir en el club, pero agradecido también, ¿no? Siempre se portaron bien conmigo y nada. Hernán, ¿te llamó Franco Navarro? ¿Quién te llamó Deportivo Municipal para este acercamiento, para esta firma finalmente? No, 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 tuvimos unas conversaciones, ya antes nos habíamos por ahí encontrado hace un par de años con el profe, entonces dio la oportunidad y nada, feliz porque compartí con él el 2004 en Guaral y bueno, después de muchos años nos toca regresar a trabajar juntos. Esa delantera va a estar pesada, ¿no? Hernán, Renjifo o Roberto Velar, si les toca llegar a jugar juntos en algún momento, porque hay que aguantarlos, ¿no? A ustedes dos. No, la idea es sumar, ¿no? Sumar cuando ya seguro nos toque estar ya sea uno o los dos en el campo, ayudarnos para que el equipo gane, ¿no? Que es lo principal. Hernán, acabas de dar en un punto muy importante, ¿no? El equipo que tiene que ganar, debe ganar, hasta el momento no ha sumado puntos y tampoco goles Deportivo Municipal. Sí, son rachas, son rachas, el comienzo de repente es un poco complicado, hay muchos jugadores nuevos también, entonces hay que encontrar esa armonía para poder de repente ya conseguir los resultados que den tranquilidad del equipo también. Bueno, te llevan para solucionar en parte el problema del gol, ¿no? Siendo delantero, uno pensaría que a falta de gol en este Deportivo Municipal, porque no ha podido marcar todavía, bueno, un delantero más, ahí está Renjifo, lo traemos, a ver si nos soluciona alguna de estas situaciones en las que ha podido definir mejor de repente el equipo de ir. No, 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 uno siempre tiene que tener variantes, ¿no? A ver, entonces uno no llega como solución, sino llega por tardes donde le toque y hay compañeros que también que tienen la capacidad de hacerlo, simplemente no les ha dado la chance de repente poder abrir el marcador y todas esas situaciones, ¿no? ¿Cómo has encontrado a Deportivo Municipal ahora que te has sumado? Bien, hay un buen grupo, hay un mix de muchos jóvenes y también de algunos de experiencias, pero se ve un buen ambiente, ¿no? A pesar de las situaciones en que se han vivido, ¿no? Que por ahí no hemos podido sumar de a tres, que seguro pronto serán. ¿Cómo fue tu experiencia en Alianza Universidad, Hernán? Te veíamos bien, finalmente no continuaste en el equipo de Rebollar. No, no, yo entendí que, como te digo, me toca portar desde donde esté. Por ahí no me creé tantas chances para jugar, entonces las pocas que estuve, tuve que aprovecharlas y creo que fue así. Entonces, nada, uno también siempre busca continuidad y nada, se dio la chance de salir y contento, ¿no? También Alianza Universidad es un equipo muy ordenado, un equipo que seguro en el tiempo va a seguir creciendo y va a ser un grande de acá, un poco, un par de años, ¿no? Hernán, hoy revisaba un poco tus estadísticas y, de hecho, superas los 100 goles en tu carrera profesional. ¿Con qué gol te quedas de tu carrera hasta el momento? Sería injusto, ¿no? Sería injusto porque todos los goles son importantes en su momento y después en las estadísticas, ¿no? Igual lo que un delantero vive con cada gol es algo especial, ¿no? Siempre hay un sabor distinto en cada gol, ¿no? Entonces no se puede de repente quedar común, todos son importantes. Pero perdóname, rápido, la repregunta, ¿no? Por ahí, no sé, algún video que veas, digas, bueno, este hice un golazo, fue un buen partido, como para motivarte, tal vez. Casi siempre veo los que tengo a mano, ¿no? Los que tengo a mano porque uno regresa a esos momentos y se llena satisfacción y también el hecho de seguir motivado en esto, que es lo más lindo que se puede hacer. Sí. De repente el gol más gritado por ti, no sé, fue el de la Argentina que no se terminó viendo muy bien, ¿no? No se ve bien en la tele por toda la lluvia, la niebla, pero al final anotaste un gol que podría haber dejado, pues, a Argentina ahí en la cuerda floja, ¿no? Después no robaron. Al margen de eso, no, 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 al margen de eso, hacer un gol para tu selección y en eliminatoria es algo indescriptible, ¿no? Yo creo que los goles más importantes que uno hace es con su selección y gracias a Dios me tocó, ¿no? Así que feliz por ese lado. Sí, y bueno, rápidamente, también uno de los goles que nosotros recordamos y por ahí de repente quería que tú lo dijeras, pero lo voy a decir yo, es el gol que le haces también a Iker Casillas, ¿no? Siendo uno de los tres peruanos que han podido anotarle a Iker, ¿no? Porque lo hizo Farfán en una Champions, después lo hizo Norberto Solano también con camiseta de la selección peruana. Sí, sí, es un gol bonito, como tú dices también, frente a una selección que después ganó todo, entonces... Sí. Nada, esos goles se recuerdan, ¿no? Igual siempre hay gente que molesta, pero... Nada, feliz porque, como tú dices, no son muchos los peruanos que han podido anotar, pero feliz porque se nos dan, ¿no? Yo creo que el trabajo siempre humilde y dedicado tiene su recompensa. Pero ese gol de cabeza es el mejor, ¿no? Termina siendo fuera el área, ¿no? Sí, sí, yo cuando veo la pelota lo único que pensé fue meter un cabezazo y dije ojalá entre y entró, ¿no? Entonces, hay situaciones que se dan y contento porque, como te digo, a veces uno trabaja en silencio, pero los goles hablan por uno. Sí, claro, ¿no? Y creo que esa ha sido una virtud y una cualidad a lo largo de tu carrera. Nosotros hablábamos también con Horacio antes de empezar el programa y, de hecho, tú has tenido la suerte de haber podido compartir equipo con Robert Lewandowski. Incluso cuando tú llegas a Polonia, tú eras titular y Lewandowski era suplente. Te quitó el puesto. Esas son suposiciones. Lo que pasa es que yo llego después de dos, tres días de vacaciones. Entonces, él ya estaba entrenando. Entonces, uno se da cuenta que en el momento que es un jugador distinto. Y mira, el tiempo ha hecho de él uno de los mejores delanteros del mundo, por no decirte el mejor a otro en este momento. Pero le enseñaste algunas cositas, pues, ¿no? No, no. Él es un tocado. Todo lo que toca es gol. Entonces, ¿qué se le puede enseñar a un crack? Pero ya mostraba esas cualidades cuando compartías ese equipo con él. Sí, sí, sí. Esos talentos toda la vida demuestran, ¿no? Entonces, era fácil jugar con él porque se podía sacar una marca, se podía definir de izquierda, de derecha, de cabeza. Entonces, tenía mil formas de hacer goles, ¿no? Como los hace ahora. Claro, ¿no? Perfecto. Tengo una última pregunta. Vale, vamos. Una última pregunta, Hernán, agradeciéndote el tiempo, siempre acá en Zona Mixta. 37 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo más vamos a ver a Hernán Rengifo en una cancha de fútbol? Yo creo que, tú acabas de decir, ¿no? Trabajas en silencio, trabajas muy bien, físicamente se te ve bien también. Por mí, yo digo, hay para rato, pero quiero escuchar. ¿Qué dices tú? No, no, yo trabajo día a día. Estoy bien físicamente, seguro. Cuando llegue el momento, se tomará esa decisión. Pero hoy me toca disfrutar. Cada día disfruto de los entrenamientos, de los partidos. Entonces, no te podría decir. Pero hasta ahora estoy bien y quiero seguir en esta profesión tan linda, ¿no? Ay, Rengifo, para rato. Entonces, lo celebra municipal, por supuesto, y espera, por supuesto, celebrar los goles que puedan llegar tuyos. Hernán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y éxito en este 2021. Gracias, Hernán. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Chao, chao.